Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar la tercera semana de clases? Bueno, bienvenidos, ¿verdad? Este día, pues, iniciamos ya la tercera semana de clases de este curso de Excel básico. Buenas noches, José Enrique. Buenas noches para todos. Gracias a los que ya están conectados, ¿verdad? Son las ocho en punto. Buenas noches, don José Francisco Sánchez. ¿Ya listos? Muy bien. Ya todos estamos listos. Buenas noches, Juan Antonio, Miriam Siciliano. Bienvenida, Miriam. Qué bueno que hoy se ha podido conectar, ¿verdad? Para que se ponga al día con las clases y con los laboratorios. Me gustaría que me compartieran por ahí, ya sea en el chat o activando su micrófono. Quienes trabajaron en el libro que les compartí la semana pasada. Si pudieron hacer los ejercicios de las fórmulas. Por aquí lo tengo yo abierto. Y este... Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Que ya no alcanzó. Me quedaron por ahí pendientes mostrarles el funcionamiento de algunas funciones de los ejercicios que yo tenía aún ahí preparados, ¿verdad? Y no quiero comenzar con un nuevo tema sin que antes me compartan, por lo menos los que ya están conectados, si pudieron hacer esos ejercicios, si los descargaron o aún no, ¿verdad? Por lo menos la función índice, esta ya no se la pude mostrar, ¿verdad? Cómo era en sus dos formas, porque la función índice tiene la forma de referencia y la forma matricial. Entonces, me gustaría que me compartieran por ahí cómo le fue con este ejemplo. Dice Miriam Siciliano, sí he trabajado en la plataforma y he visto las clases en línea. Muy bien, excelente, Miriam. Así se pone al día, ¿verdad? Con las clases en las que estaba un poquito mal de salud y no pudo conectarse. Una de las ventajas de estos cursos es que los videos, ¿verdad? De las clases quedan ahí guardados y ustedes, pues, en algún momento los pueden de nuevo ver y así, pues, se ponen al día con los temas, ¿verdad? Y también, pues, en la plataforma tienen las diferentes plantillas de ejercicios. Esta, pues, no estaba en la plataforma, ¿verdad? Les comenté que yo había preparado otras funciones para no quedarnos solo con las de texto y las básicas que tenía la plantilla y se las compartí en el grupo. Me imagino que algunos sí los descargaron y, pues, practicaron algunas opciones en ellas, ¿verdad? Otros quizás todavía aún no han tenido esa oportunidad por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Sabemos que hay fines de semana que son un poco más ocupados, ¿verdad? Que ya se tienen, pues, compromisos laborales y familiares. Pero en algún momento, pues, espero que practiquen estas funciones, ¿verdad? Para que vayan conociendo un poco más de las diferentes funciones que este programa de Excel nos tiene. Voy ahorita con el tema de, me voy a venir a la plataforma y quiero preguntar, nos quedó pendiente, ¿verdad? El día jueves también ya no pude mostrarles el laboratorio que tenía la sección 2 y teníamos también el examen de medio curso, ¿verdad? Que por ahí en el grupo nos estaban escribiendo que, de ese examen, recordando que lo tenían que hacer, ¿verdad? Como parte de llegar ya al medio curso, ¿verdad? Entonces, como parte del desarrollo de las fechas que se deben de ir cumpliendo en estos cursos de Excel. Nos recordaban por ahí que los debían de ir resolviendo para que ya vayan con sus notas ahí promediando, ¿verdad? Recuerden que les dije que entraran a Progreso. Aquí estoy de nuevo en la plataforma. Les dije en una de las clases anteriores que entraran a Progreso. Y aquí les va a salir información del desarrollo de cómo van ustedes con sus diferentes laboratorios, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, como nota mínima es el 80%, ¿verdad? Se los recuerdo de nuevo. Entonces, ustedes aquí, pues, tienen que tener ya los promedios de las, de los dos semanas que dimos ya de clases. Y de los diferentes laboratorios que tiene cada semana, porque cada semana tiene alrededor de tres laboratorios. Entonces, terminamos lo que era la parte de la sección 2, ¿verdad? Con las funciones básicas y teníamos por aquí los laboratorios. Este es el laboratorio 2.11. Este nos quedó pendiente de, de verlo el día jueves. ¿Verdad? Voy a darle una leidita por ahí. Para que los que aún no lo han resuelto, pues, puedan hacerlo, ¿verdad? Y los que ya lo resolvieron, pues, excelente, ¿verdad? Y luego vamos a ver el, el examen de medio curso. Y luego iniciamos con el tema de este día. Dice, este es el laboratorio, como les digo, que teníamos que haber realizado por ahí como por el día miércoles. Es un ejemplo de fórmula en Excel. Desde allá nosotros estuvimos viendo ahí lo que son las, las fórmulas, ¿verdad? Dijimos de que las que ya están establecidas ahí con los nombres que las representan, pues, se llaman funciones, ¿verdad? Y estas son las que nosotros elaboramos directamente. Las que nosotros, esta es como una referencia nada más a una celda. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería esta, en donde estamos sumando, haciendo una suma, que luego a través de este signo, que es la pleca, estamos indicando de que el resultado de esta suma lo divida en dos, ¿verdad? Entonces, esta es una fórmula en Excel. La número dos dice, este es un ejemplo de función, ¿verdad? Caso contrario de las fórmulas que nosotros escribimos, en base a los datos que tenemos en las diferentes celdas, las funciones, por lo menos esta sintaxis, ¿verdad? Ya está establecida por las diferentes categorías de funciones de Excel. Únicamente nosotros agregamos el rango de celdas a donde queremos que se ejecute para que nos muestre un determinado resultado. Muy bien, la número tres dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Los argumentos pueden ver, pueden ser, perdón, valores constantes, como número, texto, fórmulas o funciones. Dice, los argumentos pueden ser, valores constantes, número, texto, fórmulas o funciones. Y esta es una afirmación verdadera, ¿verdad? Porque todo este tipo de datos son los que nosotros podemos introducir dentro de las celdas de Excel. La número cuatro dice, cuál de las siguientes opciones describe este error, ¿verdad? Y dijimos que este error nos lo mostraban las celdas cuando teníamos dos acciones. Una era que no tenemos el suficiente espacio, el ancho de la columna no es suficiente para mostrarnos el contenido de la celda. Y la otra es cuando se utiliza una fecha o hora con número negativo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya lo que es entonces el laboratorio 2.11 para terminar lo que es la sección 2 de este curso. Y luego al darle siguiente, viene lo que es el examen de medio curso, ¿verdad? Para los que ya lo desarrollaron. A ver, están muy calladitos. Me gustaría saber quiénes de los que están conectados ya desarrollaron el examen de medio curso. Buenas noches, yo todavía no lo he realizado, pero ahora lo voy a hacer. Buenas noches, muy bien. ¿Y alguien más? Vamos a ver, ahorita abro aquí la ventana de los mensajes y dice, Odette dice, ya lo hizo, Yesenia ya lo hizo, Katherine Denise ya lo hizo. También José Francisco, Carlos Leiva. Quiero ver quiénes más. Miriam Siciliano también ya lo hizo. Ok, yo entiendo entonces que la mayoría que está conectada ya lo hicieron. Nuria Renderos también. Bien, bueno, entonces vamos a darle una leidita y si nos comparten por ahí en los chat, pues ya algunas de sus respuestas, ¿verdad? Y si encontramos que alguna no es, pues recordemos que tenemos varias opciones de enviarlo, ¿verdad? Por si se equivocaron. Vamos a leerlo. Dice, número uno, esta evaluación dice, corresponde al examen de medio curso y tendrá la ponderación del 30% de la nota final. Ejemplo de la referencia relativa. Ya sabemos, ¿verdad? Que en Excel de por sí es predeterminado que las referencias son relativas. Entonces, el ejemplo, ¿verdad? O la respuesta correcta, perdón, es la número. Vamos a ver. Los que ya lo hicieron. Muy bien, la respuesta cuatro. Esa es la respuesta correcta. Vamos a la número dos. Un ejemplo de referencia absoluta parcial, ¿verdad? Si la hacemos absoluta solo en columnas o solo en filas, se le llama absoluta parcial en columnas. En ese caso, el signo de dólar debe de ir antes de la letra que representa la columna, ¿verdad? En este caso sería la número exacto, a cuatro o número dos. Muy bien, sí veo de que se han sacado buena nota entonces. La número tres dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe el error? Y ahí nos muestra un error de los que nos puede aparecer cuando introducimos una función o una fórmula. Y la número tres dice que nos aparece cuando se divide un número por cero, ¿verdad? Y aquí en el error vemos representado el número cero. La número cuatro, este examen tenía un poco de más preguntas, ¿verdad? Son ocho, a diferencia de los otros laboratorios. El ejemplo de referencia absoluta parcial es filas. En este caso, el signo de dólar tiene que ir antes del número que representa la fila, ¿verdad? Exacto, es esta, ¿verdad? Número tres, o, a, signo de dólar cuatro. Muy bien, veo que sí, ¿verdad? Sí se han sacado buena nota entonces. Número cinco, ¿cuál de las siguientes opciones describe el error? Esta viene de nuevo del laboratorio Porto, ¿verdad? Ya sabemos la respuesta. Número seis, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? La celda que está actualmente seleccionada, en aquel era la uno, ¿verdad? En la seis, es la celda activa, ¿verdad? Es la celda que seleccionamos, pues a esa se le llama celda activa. Exacto, número dos, Miriam, esa es la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación no correlativa? Control, clic, izquierdo, ¿verdad? Esta es una de las opciones que utilizamos para, exacto, en la número siete, Katherine Denninger, la número cuatro. Muy bien, y la número ocho dice cuál de las siguientes opciones se utiliza para activar los diferentes tipos de referencia. La número cuatro, ¿verdad? Ese es en los métodos de teclado abreviado. Con la F4, exacto, podemos activar las referencias. Muy bien, yo creo que no hay duda de que todos obtuvieron buena nota, al menos los que han estado contestando ahí los mensajes, ¿verdad? Porque todos, por lo que me han contestado, pues veo de que sí. Los que aún no se han conectado, pues no sabemos. Y para quien dijo por ahí que no lo había realizado, que ahora lo iba a hacer, pues muy bien. Ahí a tomar nota, ¿verdad? Ahí en los chats. Recuerden que el objetivo de eso, pues no, es ayudarle, ¿verdad? Que se saquen buena nota. Y que también, pues vayan conociendo la respuesta, ¿verdad? A lo mejor alguna clase no se pudieron conectar, un video no lo han visto y ahí está la respuesta. Pues eso no sirve, ¿verdad? Entonces, iniciamos con lo que es la sección tres de este curso de Excel. Y el tema que nos corresponde ahora es el uso de los filtros. Los filtros son una potente herramienta dentro de Excel, los cuales nos sirven principalmente para trabajar en bases de datos extensas, ¿verdad? Grandes, en donde tenemos que hacer análisis de datos y de una manera rápida y dependiendo del contenido que tengamos en cada una de las celdas. Dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Y aquí nos aparece el ícono de ordenar y filtrar, que es que esta figurita como que es un embudo. Y dice que podemos utilizar los filtros. Aquí está como la ruta que le llama, ¿verdad? O el procedimiento que tenemos que hacer cuando ya estamos dentro del programa para activar los filtros. En la pestaña Inicio, en el grupo de herramientas de modificar, vamos a encontrar ese ícono. Y también lo podemos hacer en la pestaña Insertar en el grupo de tablas, o sea que lo podemos hacer de diferentes maneras. Dice que los filtros de selección, cuando ya estamos trabajando en los filtros, nos aparece la opción de selección. Y esta es la manera más fácil de trabajar en los filtros. Este tipo de filtro hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos. Y aquí están los diferentes filtros, como lo vamos a aplicar. Pero estos datos de filtro de texto o filtro de número, como les dije hace un momento, dependemos única y exclusivamente del contenido que tenemos en la celda, ¿verdad? Si vamos a aplicar un filtro a una columna en la cual tenemos números, entonces lo que nos van a aparecer son las cantidades de números y el filtro de número va a estar referente a eso. Comienza por mayor que, mejores 10, 10 inferiores, 10 superiores y así sucesivamente. Y en el caso de los filtros de texto, pues igual nos va a mostrar los nombres y en las opciones de texto, del filtro de texto, comienza por, termina por, con, no contiene y es igual y filtros pues personalizados. Muy bien, les voy a poner el video de este tema y les quiero comentar que la plantilla de trabajo hoy en la tarde tenía algunos problemitas al intentar descargarla. De hecho, no sé si es la plantilla de, de este tema de filtro o es la plantilla de actividades de la sección 3 en general. No lo he podido abrir, me da este error, ya lo reporté y me dijeron que lo iban a reparar, a subir, ¿verdad? Y entonces esperemos que a lo mejor ya para mañana ya esté disponible, lo intentamos abrir y si no está, pues en el transcurso de la semana yo esperaría que ya esté listo. Ahora, yo como siempre he preparado un ejercicio, ¿verdad? Como les digo, yo tengo diferentes libros con estos temas porque son los que uno trabaja en, en este y en cualquier otro curso de Excel que dé. Entonces, en base a esa plantilla, pues yo se los voy a, a mostrar. Siempre recordarles el volumen de estos videos es un poco bajo, ¿verdad? Así es que traten ustedes de darle todo el volumen a su dispositivo del cual están conectados para que lo puedan escuchar un poquito. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos donde se han registrado las ventas de cinco vendedores en tres zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2020, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor y para poder analizar fácilmente estos datos podemos utilizar los filtros, pero no solamente los filtros. Hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos, recordando las clases anteriores, porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, cinco columnas y la base tiene 16,441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5. En un día, por ejemplo, la selección que están viendo ustedes en pantalla, el primero de enero del 2019, en las zonas. Oriente, occidente y centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso, no será necesario trabajar con un formato tabla. Podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente, tengo la herramienta filtros activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa? Simplemente vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna, podemos observar un ícono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible, debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar. O también, uno más sencillo, en la pestaña Inicio. Aquí, en la pestaña Inicio, se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Edición, y le vamos a dar clic aquí donde dice Filtro. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos, hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila, donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, luego al grupo de trabajo Edición, y le damos clic en Filtros. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes. Y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses, y así también los días de cada uno de los años, respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019, en el mes de diciembre, bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte, ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a Aceptar. De esta manera, se estarían ubicando únicamente en pantalla, es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento. Y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado. En todo caso, sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta Filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice Borrar Filtro de Fecha, que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos, teniendo en cuenta las 16,441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla que la herramienta Filtros para los vendedores. Podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual, como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo, en diciembre del 2019, como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer. Y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019, en las zonas Oriente, Occidente y Centro. Si queremos filtrar más allá la información, podemos irnos, por ejemplo, a Zona. Le damos clic aquí en la flecha desplegable. Visualicemos la ruta del centro. Le damos clic en Aceptar. Y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera. Si vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2, y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019. En cantidades podemos observar también que existe la cantidad de filtros, pero aquí, en este caso, yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, vendedores solo tenemos 5. Zonas solo tenemos 3. Meses del año solamente son 12. 12 años de nuestra base de datos, solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna, ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera, entonces, es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video. Muy bien, espero que lo hayan escuchado. Este sí no está tan bajo de volumen en comparación con otros que abrimos la semana pasada. Entonces, yo voy a abrir el ejemplo que tengo yo. Esta es una base de datos pequeña, solo tiene 36 datos, pero podemos trabajar aquí diferentes filtros. Muy bien, voy a quitar, desactivarlo. Y aquí lo tenemos. Lo primerito que necesitamos para utilizar esta herramienta de filtro es tener una pequeña... No se encuentra. Sí, Karen, se los comenté hace algún momento. Lo voy a volver a repetir. No se encuentra. Hoy en la tarde yo lo reporté y me dijeron que le van a dar mantenimiento. De hecho, cuando intento descargarlo, me aparece este error. Así creo que le va a aparecer a ustedes ahora en la noche. Si intentan descargarlo, pero como les digo, le están dando mantenimiento, ¿verdad? Yo lo reporté. Y entonces esperemos que ya para mañana ya se encuentre para que ustedes puedan hacer la práctica, ¿verdad? Entonces les decía de que con esta tabla de datos que yo tengo vamos a hacer estos ejercicios de los diferentes filtros que podemos de aplicar. Entonces lo primero para utilizar esta herramienta de filtro, lo primero que necesitamos es tener una base de datos con diferente contenido, ¿verdad? Y tener al inicio de cada columna un encabezado en el cual pues se identifiquen los datos que corresponden dentro de esa columna. Y para activar la herramienta filtro, lo único que necesitamos es estar dentro, tener una celda activa dentro de esa tabla o de esa base de datos. Y luego ahí nos decía que lo podemos activar de diferentes formas. Nos decía una combinación de teclas, que es la tecla Shift y la tecla L. Pero ya a veces esa configuración, esa combinación de teclas activa otra función. Entonces al igual que él no lo hizo en el video, yo no lo voy a hacer porque a lo mejor y me abra otra cosa y no me active esta herramienta. Pero sí lo tenemos aquí, miren, en la pestaña Inicio, en el grupo de herramientas Edición, aquí está el ícono que se llama Ordenar y Filtrar. Entonces le hacemos clic a este ícono y en estas opciones que nos muestra, aquí dice Filtro. Aquí le hacemos clic y se activa ya esta herramienta. Cuando esta herramienta ya se activa, en los encabezados de cada una de las columnas, nosotros vamos a ver que al lado derecho de cada columna se ha activado una flechita o un ícono hacia abajo, ¿verdad? Y eso indica de que al nosotros hacerle clic, vamos a abrir un menú desplegable. Muy bien, lo voy a quitar para que vayamos a ver la otra manera en la cual lo vamos a poder activar. En la pestaña Datos, en la pestaña Datos, aquí lo tenemos, miren, este es el grupo de herramientas que se llama Ordenar y Filtrar. Entonces de nuevo lo activo y ahora sí vamos a ver los diferentes filtros que voy a poder utilizar en cada una de las columnas dependiendo su contenido. Voy a comenzar con esta columna que se llama Banco. Esta es una columna que contiene opciones de texto, ¿verdad? Donde están diferentes sucursales bancarias. Por lo tanto, el filtro que aquí voy a poder trabajar es el filtro de texto. Hay dos formas de trabajar los filtros. La primera es con esta opción que se llama Seleccionar Todo. ¿Qué pasa si yo le, cuáles son las celdas o las opciones que me va a mostrar? Son las opciones que están activas con este chequecito. Si usted, por ejemplo, en esta tabla de datos le dicen, fíltreme únicamente las sucursales del Banco salvadoreño, lo que tiene que hacer es hacerle un clic a Seleccionar Todo y venir a activar únicamente la casilla de verificación. Se llaman estos cuadritos de la opción que le han pedido. En este caso es del Banco salvadoreño. Le hacemos clic en Aceptar y lo que hace el filtro es comprimir o ocultar las sucursales de las cuales no están seleccionadas. En este caso son todas las demás, únicamente nos va a mostrar los datos de esa columna y por ende de las demás columnas de la sucursal salvadoreña que fue la única que dejamos activa. ¿Cómo identificamos la columna donde tenemos un filtro? Ahorita sabemos que aquí lo hemos aplicado, pero en algún momento puede ser que abramos una base de datos que ya tenga el filtro aplicado y que nosotros digamos y aquí está, esta es toda la base de datos, tiene filtro o está filtrada alguna columna o no. Y en la flechita, ahí podemos ver que está filtrada. Y aquí, si nosotros colocamos el puntero del mouse sobre esa flechita, nos dice que igual a salvadoreño. O sea que no necesitamos abrirlo y ir a ver cuál es el dato que me está mostrando únicamente porque aquí lo dice. Para quitar ese filtro, seleccionamos de nuevo todas las opciones. En la primera opción que es seleccionar todo, le hacemos clic en aceptar, hemos quitado el filtro, más no hemos dejado de aplicar ese filtro, pero no hemos quitado la herramienta filtro de la tabla. La siguiente forma de aplicar el filtro de texto, en este caso es seleccionando filtro de texto y utilizando las opciones que muestra este menú desplegable, que en este caso es igual a, no es igual, comienza por, termina con, contiene, no contiene y filtro personalizado. Por ejemplo, en este caso comienza por, podemos escribir cuáles son los meses que, ah no, es de las sucursales, entonces podemos hacer comercio. En esta opción tenemos que escribir, ¿verdad? A diferencia de la otra opción en donde solo seleccionamos y activamos las casillas de verificación, si ya lo hacemos de la manera del filtro de texto es escribiendo, ¿verdad? Escribí ahí únicamente la opción de que comienza por comercio y entonces él me aplica el filtro únicamente a las sucursales de comercio. Puede quitar ese filtro seleccionando todo o con la opción que dice borrar filtro de banco, borrar el filtro de la columna banco y ahí de nuevo nos va a mostrar todos los filtros, ¿verdad? Que contiene todas las celdas que contiene esta tabla. Esta es una pequeña, únicamente tiene 36 datos. La del ejemplo del video, pues sí es bastante extensa, ¿verdad? Pero como aún no está disponible, pues no podemos hacerlo ahí. Pero para ver la utilidad de esta herramienta, pues no necesitamos una base de datos, de miles de datos y en una pequeña lo podemos aplicar. Vamos con la columna en donde tenemos fechas. Por lo tanto, el filtro que aquí nos va a mostrar va a ser un filtro relacionado a las fechas. Y aquí está lo que él nos decía en el video. En este caso solo es del año 2005 y los meses son noviembre. Ah, pero noviembre tiene del 4 al 26. En el caso de diciembre está en la fecha del 1 al 30. O sea que los diferentes años que estén en una tabla le va a mostrar los diferentes meses. Y en los meses le va a mostrar los diferentes días que se encuentren en ese mes. Entonces este filtro es un poco diferente porque tenemos más opciones para abrirlo, para irlo expandiendo dependiendo las diferentes fechas que tengamos. Y igual, ¿verdad? Si lo venimos a abrir de la manera de filtro de fecha se abre este menú que es un poco más grande que el de texto en donde están las opciones hasta la fecha, el año pasado, este año, próximo año, próximo trimestre, próxima semana, semana pasada, mañana, es igual a, antes, hoy, ayer. Digamos en las tablas que se manejan con fechas recientes pues se pueden aplicar estos filtros, hoy, ayer, la semana pasada, la próxima semana, ¿verdad? Ahí todo depende de las fechas que tengamos en esa columna. Vamos a ver. Y aquí pues lo que podemos hacer es desactivar el mes de diciembre y que me muestre únicamente las fechas que están dentro del mes de noviembre. Y ahí está, 23, 5, 10, 4 y 26. Esas son las fechas que corresponden en el mes de noviembre y el año pues solo hay un año y es el 2005. Voy a quitar, a borrar ese filtro de fecha para que de nuevo se me abra todos los datos, ¿verdad? Es bastante recomendable que cuando vayamos a cambiar de uno a otro filtro, lo abramos y desactivemos uno primero y luego vayamos a abrir el otro para que podamos ver que solo a esa columna le estamos aplicando ese filtro. Aunque hay ocasiones en donde, por ejemplo, cuando tenemos listado de vendedores, podemos listado de vendedores, de productos y de zonas, podemos aplicar ahí varios filtros a la vez. Por ejemplo, vamos ahora con A, con los filtros de pago. En los filtros de número, igual vamos a tener varias opciones. Le va a mostrar todas las cantidades. En el caso de los filtros de número, yo siento de que sí no es conveniente utilizar la opción de seleccionar todo porque entonces aquí va a venir a ver cantidad por cantidad. Y, por ejemplo, así como el video de él que tiene 16,000 o no recuerdo cuánto, pero tiene muchos miles, aquí le van a aparecer todas esas cantidades. Entonces, no es recomendable venir a utilizar la opción de seleccionar todo. Es más, utilizable las otras opciones, como por ejemplo, mayor o igual que, menor que. Voy a hacer yo un ejemplo. Quiero ver, veo que hay cantidades de 10, 20, 36,000. Es menor que. Entonces, aquí yo puedo poner un rango, como por ejemplo, 25,000. Aceptar. Y ahí él me va a mostrar, ¿verdad? Únicamente, en este caso, las cantidades del criterio que yo establecí, que son las menores de 25,000. Ahora, lo abro, ¿verdad? Y voy a aplicar otro filtro de número mayor que. Ya vimos los que son menores. Ahora podemos utilizar el mayor. Pero veamos esta otra opción. Mire, 10 mejores. Los 10 mejores, si ustedes se fijaron en ese listado, no aparecen los inferiores, porque están dentro de este mismo nombre de los 10 mejores, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que venir a abrir esta pestañita para encontrar la opción inferiores. Quiero los 10 menores. No, porque como es una base de datos pequeña, entonces le puedo bajar aquí al número de 10 a 5. Y ahí veo yo las 5 menores cantidades de esta tabla de datos. Ya luego le voy a enseñar esta fórmula. Ahí en el video no nos muestra fórmula, pero sí podemos aplicar diferentes fórmulas dentro de los filtros para obtener la cantidad, alguna cantidad. Pues en el caso de las tablas donde tenemos cantidades numéricas, pues lo correcto es hacer el análisis y de una vez poder obtener esos totales o subtotales, ¿verdad? Porque son subtotales únicamente de los filtros que hemos aplicado. No son totales en general de toda la tabla, porque recuerden que los otros datos los ha ocultado. Y si él los ha ocultado, no los va a tomar en cuenta. Siempre y cuando no utilicemos como, por ejemplo, la función suma, porque la función suma sí los toma en cuenta, aunque no estén visibles. Entonces, muy bien, voy a abrir de nuevo el filtro de pago y voy a venir a ver cuáles son las otras. Aquí están los otros que son relacionados con los promedios, ¿verdad? Por aquí quiero ver. Hice el de menor. Ahora hacemos el de mayor. Por ejemplo, yo quiero ver las cantidades mayores de 30,000. Y ahí están. Estas sí son bastantes. Son bastantes las cantidades relacionadas arriba de 30,000. Eran mucho más pocas las menores que fue el primer filtro que apliqué. Muy bien. Eso es en cuanto al filtro a donde están las cantidades. Ahí en el video dice que estos de números casi no hay que tocarlos, pero en realidad son los que yo les veo mayor funcionamiento. El de las zonas, al igual que el banco, ¿verdad? Podemos seleccionar únicamente aquí la sucursal, ¿verdad? O perdón, el departamento, que en este caso representa la zona que queremos ver. Ahora, cuando tenemos un listado de nombres de vendedores, lo que sí podemos hacer es seleccionar, ¿verdad? El nombre de un vendedor que principalmente buscamos los datos o las ventas relacionadas con él. Ahora, en este caso son pocos el listado de nombres de personas que tiene esta base de datos. Pero imaginemos que es una donde tenemos mil, dos mil vendedores. Entonces, en este caso, si usted tiene el nombre pero no sabe dentro de esa base de datos en qué número de fila está, lo ideal es venir a buscarlo como comienza por. Por ejemplo, supongamos que no sabemos en esa base de datos dónde está el nombre de José Zelaya. Sí sabemos el nombre del vendedor, pero no sabemos en qué parte de esa base de datos está. Lo que podemos hacer es venirlo a buscar aquí con el filtro. Vamos a ver, voy a escribir solo José Zelaya. Y ahí está, mire. Él le va a hacer ese análisis. Entonces, va a ver usted rápidamente que este vendedor aparece en esta tabla cinco veces. Aquí está el producto, digamos, que él vendió. Aquí están las cantidades del pago de él. ¿En qué zona vendió? ¿Verdad? No coincide porque no va a vender este vendedor, pues no va a estar en la zona de Chalat y Santana. Pero como este es un ejemplo, ¿verdad? Las fechas y las remesas de los bancos, digamos, porque al final tiene remesas, ¿verdad? Pongámoslo así. Pero lo más importante es esto, ¿ve? Que de una vez tenemos el subtotal, ¿verdad? O el total referente a ese vendedor. Esta es otra función que ya se las voy a mostrar que podemos utilizar. Ahora voy a abrir el filtro de ese vendedor. Muy bien, y vamos a buscar otro. Comienza por, ¿verdad? En el caso de que nosotros, pues tenemos el nombre de esta persona, pero vamos a ver si solo con un nombre nos agarra. Ahí está, mire. Nelson Vides Hernández, siempre y cuando no hayan dos Nelson, ¿verdad? Porque entonces sí nos va a mostrar ahí, pues el dato repetido. Vea, no repetido, pero nos va a mostrar a lo mejor el nombre de estas dos o tres personas que lo tengamos. Él vendió en la zona de Santa Ana las fechas, las remesas de los bancos, los productos, ¿verdad? Esta tabla es con productos de zapatos y las cantidades de pago o de ventas de él. Muy bien. Voy a explicarles ahora lo que yo he hecho con esta función. Se llama subtotales, pero en realidad es la suma, pero se utiliza este ícono. Voy a hacer aquí el, por ejemplo, vamos a ver. Quiero la suma de los datos menores que 30.000. Entonces, como el objetivo de utilizar este programa es facilitarnos el trabajo y el análisis de datos, ¿verdad? No vamos a sacar una calculadora y vamos a comenzar a hacer 10.000 más 23.000 más 12.000 más 15.000, etcétera, etcétera. Sino que lo que vamos a hacer es venir a utilizar este ícono que lo que nos hace es hacer una autosuma. Pero cuando usted ya lo selecciona, usted va a ver que la función que le ha aplicado no es autosuma, sino que es un subtotal. Tomando en cuenta únicamente estas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Únicamente el dato de esas 6 filas que están visibles. No ha tomado el dato de las celdas que no están visibles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos aquí todo el filtro, ahí vamos a ver que ahora sí él ya tomó el dato de todas esas celdas. Tanto así que la cantidad ahora es de 1.653.000. Por lo tanto, diferente es si ustedes hacen igual suma y ustedes seleccionan ese rango. El dato que ahí les va a dar sí es completamente este dato, ¿verdad? El millón, porque en la función suma él sí toma todas esas cantidades. Pero utilizando el ícono de suma, él lo muestra aquí como un subtotal. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. De número ahora quiero únicamente, bueno, dejemos esta opción, los 10 mejores o superiores. Y ahí está, mire, inmediatamente le cambia este dato. De un millón ahora se redujo a 788.000. Preguntas. Entonces, hemos entendido, nos ha quedado claro la manera de cómo aplicar los filtros. Ahora, esta... ¿Sí? Creo que se ha llevado por ahí el micrófono que quiere preguntar. Hola, le escuchamos. Hola. 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 Escucho un micrófono por ahí. No sé si era que nos querían preguntar algo en el chat. Veo que están bien calladitos. Hemos entendido esto. Hemos entendido la opción de los diferentes filtros dependiendo el contenido de las celdas. Ahora, ¿qué es lo que he hecho yo aquí? Todo claro. Muy bien. En este caso yo he utilizado una función en la cual yo quiero que me cuente cuántas opciones tengo. Por ejemplo, de este producto, de este tipo de zapato casual. Eso es lo que yo quiero con esta función. Y para eso utilizo la función que se llama contar sí. Por ejemplo, voy a aplicar el filtro de seleccionar todo. Y voy a dejar únicamente disponible el que se llama... Él me ha tomado hasta el 9. Quiero ver. Agarré la celda donde ya tenía esa función. Por eso me daba un error. Vamos a ver. Vamos a ver. Casual. ¿A dónde? Ah, aquí está la opción de casual. Muy bien. Entonces, seleccionar todo y activo únicamente ese filtro que quiero que me muestre. Y me ha quedado la función arriba. Por eso tengo ese problema. Pues el objetivo de hacer esa función contar sí es que una vez aplicado el filtro, él me cuente cuántos productos de estos hay. Porque volviendo al ejemplo. Por ejemplo, si tengo yo aquí, por ejemplo, mil, dos mil de estos productos, no voy a estar, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ese es el objetivo de esta función. Pero en la función contar sí debemos de poner un criterio. Y ese criterio debe de... Debe de llevar en esa función un criterio dentro del cual debe de ser el nombre, ¿verdad? Que queremos que nos muestre. Ahora, una vez elaborada la función única y teniendo ya el rango de celda, que en este caso es la columna B, perdón, únicamente coloco entre comillas el nombre del producto que yo quiero que me diga cuántos tengo dentro de ese producto. Por ejemplo, tenía el estilo casual, ¿verdad? Voy a hacer ahora el estilo botín. Le voy a poner dentro de la función igual contar.si, el rango es de la celda B11 a la B36. Y escribo el nombre del producto. Creo que esta función se la mostré en el ejemplo donde están las visitas de día de la semana. Ya lo voy a ir a abrir. Creo que ese es el ejemplo de esta función en la plantilla que les di. Vamos a ver. La B es minúscula. Tenemos que escribirlo justo como está porque si no, no nos va a salir. Ahí está. Cambió el número 9 a número 10 porque cambié de producto, ¿verdad? O sea, de que sin tener que hacer, aplicar el filtro, él con esta función de contar sí, usted puede averiguar cuántas veces se repite este producto en esta tabla de datos. Creo que alguien ha dejado por ahí el micrófono abierto y está haciendo interferencia. Si nos hacen por ahí el favor de cerrarlo para que no se escuche por ahí algunos ruidos, ¿verdad? A veces yo los percibo muy suaves, pero otros creo que los escuchan un poco más fuertes. Muy bien. Preguntas acerca de este tema. ¿Nos ha quedado claro? Sí, todo claro. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Hay 23 participantes, 22 creo que están por ahorita conectados. Dice todo claro. Muy bien. Sí, todo bien. Gracias. Ok, todo bien. Muy bien. Entonces esperemos que el día de mañana vamos bien. Muy bien. Miriam, Karen, Hernández también esperemos que el día de mañana pues ya esté la plataforma. Con esa base de datos extensa que nos mostraron en el video y que pues puedan ustedes aplicar los diferentes filtros. Solo recordarles que en el video no nos muestra funciones, pero que si nosotros ya tenemos el conocimiento pues de una que otra función que nosotros ideemos, ¿verdad? Que nos puede servir para hacer un, obtener un determinado resultado con el filtro, pues nosotros la podemos aplicar, ¿verdad? Como en este caso que nos muestra los subtotales o a través de la opción contar si es una tabla en donde en unas celdas hay o no hay datos y las, por ejemplo, que aquí no hubieran de un determinado producto y quedan en cero. Y quedan en cero, este, en ese caso pues también tenemos otras funciones. Fíjense que estaba encontrando por ahí unos ejercicios donde hay diferentes funciones que se, que comienzan con contar. Por aquí se los voy a, aquí lo voy a llamar al asistente. Miren concatenar fue la que vimos, está la función contar, contar blanco. Esta es la que les digo, he tenido un ejercicio pero no lo tengo a la mano, que dice cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado, ¿verdad? Como por ejemplo decir quién no ha subido notas de una base de datos y el que no ha subido notas o no ha hecho un laboratorio y no tiene nota, pues automáticamente con esta función, ¿verdad? Se selecciona ese rango de celdas y ahí le va a aparecer cuántas celdas están en blanco. Contar sí, que es la que estamos viendo. Esta otra contará, dice cuenta el número de celdas no vacías de un rango, o sea que ese es como para decir dentro de todas estas, estos datos que tengo voy a contar, ¿verdad? A ver si no hay celdas vacías, una base de datos extensa en donde usted quiere como comprobar o reafirmar, pues que ningún dato se le ha escapado agregarlo dentro de ese ejemplo. Si no tenemos más preguntas o dudas con esto, de nuevo vuelvo a recordarles o a preguntarles acerca de la plantilla de funciones que yo subí al grupo. ¿Verdad? Hoy que cuando comenzamos la clase, recién nos conectamos, les pregunté y la mayoría me dijo que ya había hecho los laboratorios y que habían trabajado en la plataforma. Pues espero que la mayoría, aquí está de nuevo la función, ah, perdón, esta es sumar, miren, si ustedes lo hicieron, lo vieron, ¿verdad? Aquí estábamos hablando de la función sumar, y me quedó pendiente esta función en sus diferentes dos formas. Y ahora que ya la mayoría, pues que están en esta clase, están conectados, me gustaría que me dijeran si pudieron o entendieron el funcionamiento de esta función índice en sus dos formas, ya que una es de referencia y la otra es matricial. Vamos a ver quiénes comentan por ahí, si ya utilizaron esta función índice en este ejemplo, o si por lo menos entendieron la función que realizan. Muy bien, Karen dice, de mi parte no la he trabajado aún. Muy bien, Karen, Yesenia Martínez dice, yo aún no la he usado, pero la entiende. Muy bien, yo como les dije, comprendo de que a lo mejor ahorita pues no han tenido tiempo de ver estos ejercicios, pero lo que me interesa pues es que comprendan la función, porque de nada sirve que yo se los compartiera, y si ustedes no lo ven, pues no van a entender la función que tienen, ¿verdad? Pero espero que en estas clases, pues que aún continuamos, ustedes lo puedan practicar, ¿verdad? Y entender el funcionamiento de lo que hace, tanto una como la otra. Y la función buscar H, esta creo que la hicimos, perdón, esta creo que sí la hicimos bastante rapidito, ¿verdad? Se nos terminaba el tiempo y creo que la logramos hacer. José Francisco Sánchez dice, sí la entendí, muy bien, gracias José. ¿Alguien más por ahí? Que nos comente si la entendió, porque realmente no es de que la hicieran, ¿verdad? Pero sí de que fueran a ver la sintaxis y entendieran qué representaba cada uno de los números, porque esa función lleva dentro de su sintaxis el dato de la fila, de la columna, y en el caso de la de referencia, pues hay que colocar si lo va a buscar dentro de la tabla 1 o dentro de la tabla 2. Y la función buscar H, pues creo que es así, se las expliqué un poquito más, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos terminado la clase de este día, solo voy a pasar lista, porque la semana pasada no me quedó tiempo para pasarles lista. Muy bien, Leonel Martínez dice, no la entendí, pero, no lo he hecho, pero ya lo entendí. Muy bien, eso es lo principal, que lo entiendan, ¿verdad? Ahora, si ustedes lo entienden, en cualquier momento ustedes pues lo van a poder practicar en base a este ejemplo, ustedes pueden hacer alguno para que ustedes lo practiquen. Muy bien, voy a pasar lista, como les digo, para ver quiénes son los que están conectados, ya sea a través del chat o a través ahí de su micrófono, que puedan abrir, me van contestando, por favor. Ana Elizabeth Bermúdez. ¿Estará o no estará conectada? Por aquí dijeron que Ana Elizabeth tiene el 9, pero quizás era yo. Ana Miriam. Presente. Muchas gracias. Angélica Marcela. Presente. Carlos Leiva. Ok, gracias Carlos, por ahí me parece que levantó la mano. David López. Edilberto Tolosa. Presente. Gracias. Germán Alexis. José Francisco Leiva. Presente. Gracias. José Odir. Presente. Juan Antonio Guerrero. Karen Lisset Hernández. Presente. Karina Moreno. Carla Guadalupe. Presente. Karina Moreno, ¿verdad? Correcto. Karina Guadalupe, ya levantó la mano. Caterin Deniz. Presente. Presente, Lee. Luis Alexander Meléndez. Presente. María Maudalena Amaya. Presente. Nancy Karina. Nubia Melani. Nuria Tatiana Renderos. Presente. Ociel Orlando Cruz. Presente. Reina Blanco. Roberto Carlos Cubillas. Roxana Yamilet. Presente. Sonia Roxana Moss. Presente. Gracias. Susana Arely. Esteban Chiquillo. Presente. Gracias, Esteban. Manuel Reyes, Alvarenga. Nathalie Mejía. Yesenia Arely. Yesenia Martínez. Gracias. Odette Rodríguez. Presente. Leonel Iván Martínez. Muy bien. Yo creo que ya terminé. Muchas gracias a todos. Dos participantes levantaron la mano. Ya vamos a ver. Bueno, muchas gracias a todos, verdad, por su disposición para conectarse a la clase de este día. Estamos, como les digo, de nuevo pendiente para ver si ya el día de mañana está la plantilla, verdad, y dice plantilla de la sección tres. No sé si va a llevar ese tema o todos los demás temas, pero si ya el día de mañana está, pues por ahí le damos una revisadita y avanzamos, verdad, a otro tema ya para el día de mañana. Así es que, que pasen todos una feliz noche, que tengan un buen descanso y si Dios nos lo permite, nos conectamos el día de mañana. Bueno, quiero ver por aquí, me quedó un mensaje. Buenas noches a todos, dice buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Vic. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Buenas noches.